En este caso estamos con Verónica López, concejal del Partido Justicialista, el doctor Daniel Fernández, también concejal y presidente de la bancada justicialista en el seno del Consejo, para un poco lo que habíamos dicho anoche y lo que venimos tratando en esta semana. Es decir, a veces Maquena o no pasa ninguna información importante o a veces pasa de todo en pocos días. Y esto es lo que ha ocurrido y que ha requerido que el Consejo tenga que tratar directamente sobre tabla algunos temas que concierne a la seguridad pública, a la seguridad de transporte, especialmente con el tema de boleto. Por eso hoy vamos a escuchar la palabra oficial desde lo que es la oposición en el seno del Consejo. Así que buenas noches por venir. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar por la dama, si me permití, Daniel. Como corresponde. Como corresponde, exactamente. Un poco a pocos días ya de lo que ha sido la reunión sobre seguridad, lo que se planteó, qué conclusión ha sacado el Partido Justicialista respecto, Verónica. Bueno, yo creo que cuando hay falencia en la gobernación, en la gobernabilidad, llamar a la fuerza de seguridad que sean las únicas que se tienen que hacer cargo de solucionar el problema es una salida muy cortita. Porque no es hacerse cargo de lo que debería haber, que es vocación política, y saber que las acciones políticas previas, como que contengan a los niños, a los adolescentes, a todo este grupo social en riesgo, deben ser las que van a contener a toda esta familia para que los chicos no entren en la droga, para que no se produzca, que se los utilice a los menores para enseñarles a robar, porque son los que entran por una puerta y salen por la puerta, porque son menores. Es lo que normalmente son, vamos a decir, un término vulgar, un término común. Creo que ha habido falencias en cuanto a lo policial, a la acción policial. Creo que ha habido contestaciones que no correspondían cuando se lo ha convocado al Consejo Liberante para que nos dé informes. Pero yo el lunes, cuando estuvo la reunión, yo iba, cosa que le había hablado con Daniel y con otro compañero, yo iba dispuesta a pedirle la renuncia al comisario que nos devolvió el terrenito, que Maquina lo abrazó al comisario diciéndole, tomá, te damos, o sea, se le genera. Fui la única que voté en contra. Pero entendí que lo que quisieron hacer es ayudar a este pibe a que se consolidara, a que Maquina, para que pudiera desde Maquina dar soluciones conjuntas con el poder político. No solo. Solo nunca me puede hacer nada. Ninguno va a poder hacer nada. Otra de las cuestiones, el teléfono estuvo, tres meses sin funcionar. ¿Quién tiene que gestionar eso? Bueno, el pibe este, el comisario, él en el Consejo Liberante, delante del Poder Legislativo, delante de todos los vecinos que estaban, él reconoció y se hizo cargo de sus errores. Él se hizo cargo de que él no había estado prestando atención a un montón de situaciones. Es lamentable, puede pasar, la función que cumple una función muy delicada, muy delicada. Creo que ha pecado lo mejor de querer solucionar las cosas solas y los problemas sociales solos no se van a solucionar. Por otra parte, creo que nosotros acá, dos años atrás, Roque, que yo te agradezco a vos como lo agradezco, a todos los otros medios de comunicación que siempre me dijeron que hay un lugar cuando yo quiera venir a exponer y demás. Hace dos años atrás yo me senté con Griselda Molina y con Miriam por un trabajo que habíamos realizado donde habíamos detectado un problema social importante y vinimos a expresarlo, tanto acá como en el medio raya. Al otro día, no dudó el Poder Ejecutivo de sentarse y decir que nosotros habíamos faltado la verdad. Dos años después, la federal nos tiene que dar la razón de que hay un problema estructural de pobreza, estructural de máquina, que no se va a solucionar con la soberbia y la arrogancia de poder. Se va a solucionar cuando de verdad haya vocación política y amor a lo político, amor a la cosa pública, de sentarse con el otro a intercambio de ideas, de decirle, che, vimos esto, porque jamás, jamás pueden decir en estos tres años de que yo no he tenido la decisión de ir y decirle a cada uno, miren, pasa esto, está pasando esto otro. Y siempre lo llevo al Consejo Deliberante porque es mi tarea institucional. Yo no voy a ir a la oficina porque no me corresponde la oficina de ninguno de ellos. A mí me votaron para estar dentro del Consejo Deliberante, donde es la institucionalidad, donde ahí está para mí el corazón del pueblo. Están todas las ideas. Y con los chicos, que creo que vas a coincidir, Daniel, venimos aunando un montón de criterios, de opiniones contra el pacto, como por ejemplo la Secretaría de la Mujer, fue por unanimidad que se votó. Y estaba Casari en ese momento ahí, pero cuando subió al Ejecutivo se olvidó. Se olvidó. Porque también eso hubiera solucionado problemas. Porque también eso tiene que ver con la inseguridad. Pero hay un tema importante, ya lo van a preguntar a Daniel, como conocedor del tema legal y penal, qué es lo que se puede hacer y que es más allá del petitorio, que creo que algo ya dijiste en el Senado del Consejo, pero es importante dos temas, ¿no? Por un lado, que se puedan plantear las cosas y lamentablemente que hayan ocurrido y que suceden, como anoche se detuvo a otra persona más, digamos, sin dejar de mirar hacia atrás lo que ha ocurrido, pero si no mirar hacia adelante, ¿no? Qué bueno de que se pueda plantear en el Senado del Consejo, porque en definitiva, el Consejo es la voz del pueblo, ¿no? Es decir, donde cada vecino puede exponer, tengo problemas de seguridad, tengo problemas de transporte, tengo problemas de salud, tengo problemas sociales, que en el Consejo se dirime, y aquellos que cometen errores, como vos decías, que en el caso del jefe policial Comoblio, pueda sentarse, mirar a todos los vecinos y decir, de verdad, me equivoqué. Creo que eso, más allá de los errores que se pueden haber cometido y que solamente se han hecho, de que digan, sí, yo me equivoqué. Hay que pensar de ahora en más en trabajar todos juntos, ¿no? No lo he visto así del Poder Ejecutivo, que son un montón de intendentes, son un montón de intendentes. No es solamente el intendente que fue electo, porque todo el que va, todos ahí tienen orden, todos ahí tienen una posición. Y siempre es un no, siempre es un no primero. Y nunca las cosas claras. Te dicen, estamos trabajando, por ejemplo, puntualmente, el sector del gobierno, estamos trabajando, pero lo estamos abordando. Pero, ¿cómo? Decime, ¿cómo? A mostrar elementos que prueben de que se está trabajando. Digo, pero una cuestión de trabajar en conjunto que creo que así debe ser, ¿no? Y ahí es el punto. Daniel, como abogado penalista y este petitorio, ¿cómo ves qué conclusión saca de esto y lo que, bueno, se está pidiendo? Yo primero te voy a dar mi opinión como concejal. Por supuesto, coincide en un todo con lo que hablamos de Vero. Y hay la acción del municipio, también ha estado ausente, en todo aquello que hace la prevención del delito. Por ejemplo, el desmalezamiento. A los tipos que le roban es porque el delincuente se esconde, se parapetra, afavoreciéndose en las malezas, en la oscuridad, para poder robarle y aprovechar un momento de distracción. Porque ese es el elemento central que le permite realizar su cometido. A la municipalidad nosotros le venimos insistiendo en este consejo de que asumimos que arreglen las calles, corten los árboles, desmalecen, no puede ser que estemos como estemos, brindemos mayor condición. Pongan y reclámenle a la señal que tenía que poner tres luces por cuadra y en vez de poner tres luces por cuadra en muchas cuadras saco luces. Entonces, bueno, después tenemos, nosotros decimos, existe la problemática por supuesto institucional, por un lado, existe la problemática de contención social y también existe la problemática nuestra y nosotros en estas cuestiones hemos planteado montones de veces hemos pedido informes y nos salen con que le dijeron uno, le dijo el otro, porque como dice Lavero, ¿qué sucede? Hay cinco o seis cabezas que tienen idea diferente, no tenemos intendente nosotros, no hay un intendente que coordine y todo bajo, como le decía yo a uno que hablaba allí en la reunión, todo bajo el parámetro de ser un buen ciudadano, porque el buen ciudadano no compra cosas robadas y acá hay muchas personas en Vicuña Máquina que se disfrazan de buenos ciudadanos y compran cosas robadas, entonces le dan de comer los delincuentes. Claro, correcto, sí, sí. Qué buena. Entonces, bueno, después viene la parte organizativa. Pedir una fiscalía como se decía en un primer momento es prácticamente imposible, es una locura. En Río Cuarto no se pueden instrumentar las dos fiscalías últimas que se crearon, imagínate. Lo que sí nosotros debemos hacer institucionalmente, que lo elaboramos en un proyecto que lamentablemente no le han puesto fecha de tratamiento al oficialismo porque nosotros lo ingresamos, es que se realice una petición institucional al Ministerio Público Fiscal, es decir, a la Fiscalía General de la provincia para que mediante una instrucción argumenten la necesidad de crear una ayudantía fiscal que es poner un empleado de tribunales, abogado, dependiente del secretario de una Fiscalía de Río Cuarto que realice toda la investigación del delito y culmine con todas estas cuestiones de atraso y de cosas que no se hacen, tome la denuncia, realice las inspecciones, requiera a la policía científica, entonces vamos a tener también institucionalizado una lucha científica y jurídica contra el delito. ¿Qué hay del petitorio que firmaron los vecinos ese día? El petitorio que firmaron los vecinos no pasó por el Consejo como te lo dijo Vero. Nosotros creemos que hay que pedir una ayudantía fiscal de cualquier manera que hayan firmado 100 vecinos sobre 15.000 es preocupante. ¿Esto soluciona el problema, Daniel? Digo, pregunto por ser conocedor del tema. Como dijo Vero, hay que tener una política social hay que tener una política institucional hay que tener un orden policial y hay que tener una investigación jurídica científica técnica del delito en la localidad para poder reprimirlo y para poder evitarlo. Eso va a solucionar pero aquí no tenemos ninguna de esas cuestiones. O sea, hay que esperar ahora de que decida la provincia cuando se trate de este proyecto o... La petición todavía formalmente del Consejo Deliberante no ha salido. No ha salido porque nosotros hemos presentado un proyecto que no se ha aprobado. El otro tema también que ha sido importante que, bueno, llamó una reunión extraordinaria del Consejo tiene que ver con esto que ocurrió con el incendio de un transporte público que lleva docentes y maestros también, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ustedes, Vero? Bueno, mira, todos los años porque también tengo que reconocer que creo que lo hemos hecho y lo vamos a hacer siempre, desde que yo asumí estos tres años al principio de año siempre, siempre he tratado de llevar todas las situaciones en cuanto a lo educativo. La situación de las escuelas rurales, el desconocimiento que tenían de cuántas escuelas había en Maquena, si las jurisdicciones eran provinciales o siempre ese miedo, ¿viste? De qué le corresponde a cada uno. La política es amplia, la política es amplia, la responsabilidad es de todos, la política es la vida misma, el partidismo hace que tengan esas concepciones, ¿me entendés? Que no permitan dialogar con el otro porque si se le ocurre al otro y no se me ocurre a mí, ¡ay, por favor! ¿me entendés? Me da esa sensación. En el Consejo Deliberante nosotros estuvimos por ejemplo de llevar el desmalezado de las escuelas rurales o de todas las escuelas previo al inicio del activo que antes se hacía de manera desordenada. Hemos logrado de que Marcelito con su grupo de chicos desde el Corralón en la semana que nosotros ingresamos del 16 de febrero ya las escuelas comienzan a tener su desmalezado. ¿Y eso depende del municipio del desmalezamiento en zona rural? Te explico por qué. El desmalezado viene también de FODEMEP que es de la provincia que es un dinero de la provincia. Jurisdiccionalmente las instituciones que es de Colonia de la Argentina Pedro de Mendoza mi escuela José José de San Martín como la escuela Sano que en este momento está de baja pertenece jurisdiccionalmente a Maquena. El resto de las instituciones jurisdiccionalmente van a pertencer a esas localidades pero como Maquena a ser las localidades más grandes las va a tener las nuclean de alguna manera. Claro, claro tiene que brindar el servicio en lo administrativo dependemos de Maquena. ¿Sí? ¿Y recibir los fondos a través del FODEMEP? De FODEMEP que es una gestión que se hace muchas veces a partir del 2015 que hubo un poquito de control con respecto a esto los docentes elevan las necesidades por FODEMEP FODEMEP baja a la municipalidad con los destinos o con la regulación que tengan que hacer con la parte de obras públicas. Bien venimos trabajando a nivel educación y a nivel institucional dentro del Consejo Liberante coordinados coordinados este año otra de las cosas que se logró por ejemplo que es una falencia de la ley que también debemos pedirle a los legisladores de todos los partidos que revean esta ley porque van a tener que hacerse cargo también de esto porque no se puede poner una ley y después sacar toda una publicidad como se hace con el costo que tiene la publicidad y después no tienen para el combustible no tienen la plata para el combustible ¿cómo es? ¿cómo es? hay una contrariedad hay una contradicción ahí justamente las rurales nosotros tenemos desde lo que es ruta hacia las escuelas mucha mucho camino de tierra por lo cual no no se accede al transporte público porque Macuena tampoco tiene transporte público entonces nosotros el convenio que hacemos es el municipio con el boleto educativo lo de transporte vino después un día aparecimos con los colectivos esos acá que era para el boleto educativo no es para el boleto educativo eso porque ayer cuando yo fui a la secretaría de Juárez y que le dije yo quiero que me des el convenio de transporte me dice no, no, no no tiene Casari muy bien me fui a la oficina de Casari y le dije quiero que me des el convenio de transporte no, no, no no tiene Juárez bueno, te venís conmigo adelante Juárez le decís que me dé el convenio fui a Bordeaux me dice Juárez no, no transporte no había convenio entonces te están tomando el pelo ahora la pregunta que yo le hice anoche a un concejal del radicalismo del oficialismo quien autorizó digamos dicen no porque eso depende de la provincia claro pero quien autorizó a que circule por acá a ver Roque ellos y esto yo ahora quiero que el gremio el ministerio de educación el secretario de transporte me diga que me confirme lo que me dijo Juárez porque yo a Juárez le dije que yo le iba a pedir la renuncia porque él tiene responsabilidad en esto porque dice que le impuso la provincia le impuso la secretaria de transporte le impuso este transporte ahora si vos estás gobernando si vos estás gestionando para tu gente vos tenés conocimiento de que la ruta 35 y la ruta 7 no están en condición de mandar esas cafeteras con gente adentro porque por mal que les pese los docentes somos humanos los docentes somos humanos no podés escoger a la gente de la forma que se han roto lo que hay es un convenio que lo que estaba contando Vero que firmó la municipalidad con la provincia la municipalidad recibe los fondos del boleto educativo y la municipalidad arbitra los medios para prestarlos siendo exclusivo y responsable del transporte entonces esto es un convenio que se firma habitualmente implica que de alguna manera años pasados les pagaban el remis que eso debo reconocerlo y se lo he reconocido siempre eso fue desde el consejo liberante que pedimos una salvedad una salvedad y en mi caso yo he pedido boleto educativo el año pasado porque de verdad ya económicamente yo no podía sostener mi presencia en la institución y de hecho terminó renunciando porque no lo pudo sostener económicamente Daniel y entonces la municipalidad toma su cargo y el exclusivo responsable de la prestación de servicios así esto que se lo impuso la provincia y todo lo demás contradice lo que está escrito y Juárez lamentablemente por impericia por imprudencia por negligencia por incapacidad puso en peligro bienes del Estado bienes como son los fondos públicos con los cuales se les paga eso y puso en peligro lo más importante la seguridad y la vida de las personas entonces no podemos tener una persona así yo no entiendo como los muchachos de la bancada oficialista en el consejo no le han pedido al intendente al igual que nosotros que considere exigirle la renuncia usted en el proyecto que presentan el otro día usted pide la renuncia de este funcionario yo fui personalmente yo fui personalmente yo no se lo mando a decir yo no le mando a decir nada a nadie con nadie yo fui personalmente ayer en la mañana a decir que me dijeran a mí dónde estaba el convenio de transporte al no estar el convenio de transporte y contestarme el funcionario que las maestras mientras estuvieron yendo todo este tiempo no se quejaron y que ahora yo parecía quejarme porque se había incendiado eso me da la pauta a mí del solidario desubicado que está en la situación y que ha sido una cuestión empresaria no ha sido ni por boleto educativo ni por garantizarle el derecho a mi colega ni por el derecho a la educación ni por el respeto a la cosa pública ni por el respeto a la educación ha sido un manoseo de la situación y si la municipalidad es el único responsable ¿cómo te va a imponer la provincia y quién lo va a prestar? esto se cae por su propio peso ha sido un desastre que gracias a Dios gracias a la providencia como decimos nosotros no terminó en una tragedia donde tuvimos que lamentar víctimas imagínate un ómnibus en estas mismas condiciones donde la puerta no abre donde no hay matafuegos donde es un desastre donde entra por todos lados que no hubiéramos tenido víctimas ¿qué estaremos haciendo? ¿dónde se van a esconder? ¿cómo prosigue esto? ya por último Daniel bueno aprobaron el proyecto nuestro por el cual se declaró se suspendió inmediatamente a pesar de que ellos dicen que ya lo había decidido el intendente no saben porque el intendente no publica el intendente no solamente no conocemos la oposición sino que no nos da conocer los decretos después te los cambian como nos cambiaron una vez una porque yo descubrí que esa hoja con la cual estaba impreso un decreto era de un proveedor de papel anterior me dicen no lo que pasa es que nos cayó una gota de café entonces la suplantamos por otra y te cambiaron los decretos no sabemos no los publicita y no conocemos la opinión entonces nosotros se suspendió la prestación de servicio le creamos una partida de emergencia para que pueda hacerse cargo porque ellos dicen que la provincia no le manda la plata que esto y el otro bueno mientras tanto le creamos una partida de emergencia para solucionar el problema de los docentes y lamentablemente no se aprobó el pedido al intendente que le exigiera la renuncia a Juárez y en el otro proyecto de seguridad vuelvo Ciudadana todavía no nos han dicho cuándo lo van a tratar o sea hay que esperar ahora el tema de que la provincia tome cartas en el asunto envíe por un lado la partida y por otro lado decir bueno a ver estos micros no vienen otros micros tráfico si la provincia no envía la partida lo que hay que hacer es un reclamo administrativo ellos le mandan cartas de amor amores de estudiantes sueños de un día son yo quiero citar y que de hecho creo que fue una propuesta de Laura también de citar al secretario de transporte que se llegue yo quiero el secretario de transporte yo quiero todas las personas que según Juárez avalaron esta imposición que yo creo que no es así el ministerio no se va a dejar jamás por una cuestión de seguro que está contemplado acá ha sido otra cosa ha sido falta de información falta de de sentido común de sentido común pero la provincia también tiene sus responsabilidades porque el ERCEP acá no apareció claro para saber cómo circulaban los servicios públicos porque la ley este apunto que te refería Laura dice que se debe prestar a través de un servicio regular de transporte y más que no nosotros no tenemos un servicio regular de transporte entonces no lo controló el ERCEP que es el ente regulador de los servicios públicos debería haber controlado esto nadie lo controló si acá ocurrió una tragedia se iban a señalar uno a otro con el dedo echándose la culpa pero las únicas víctimas como ocurre siempre va a ser la gente gracias por venir gracias a Bordo que por invitar muy bien esperando que todas estas soluciones lleguen a buen puerto por el bien de la seguridad policial por el bien de la seguridad de los vecinos por el bien de los docentes y los alumnos vamos a la pausa y ya venimos gracias a Bordo